La puerta no resistirá más tiempo, Jake busca una salida, por aquí Estos mocosos me han traído muchos problemas desde que llegaron a la fábrica Creen que pueden salirse con la suya, ¿ah? Ahora esto es personal Una alarma ya sonó, es la seguridad que ahora se activó Rod nos ha dejado sin escape, sin salida, sin ninguna opción Entrados en la furgoneta habrá que planificar, encontrar la manera de poder escapar La energía tenemos que desconectar, apagando los generadores de seguridad Vamos a por el primero, ¿qué es lo que veo? Es Boris quien regresó Y al generador que está más cerca de todos está cuidándolo Boris no se resistió a la imagen de un niño que estaba en un cartón Con su fuerza provocamos la destrucción del primer generador En la cocina tendremos que buscar, habrá que dar solo una vuelta más Pues aquí se encuentra otro generador, preparamos todo para entrar ¡Vámonos ya! Tenemos que actuar, no hay lugar seguro ya que resguardar Escapemos del heladero del mal, pues no queremos que nos vuelva a conectar Es la oportunidad, muchos enemigos rondan el lugar La moja malvada ya ha entrado en acción, lo que nos faltaba para aumentar la tensión Tal vez no podamos dañar el generador desde aquí, pero puedo piratearlo ¿Crees poder hacerlo Mike? Será un juego de niños Con los cables de control, el mando de mini-Rodz Un poco de corrosivo, dar fuego a la acción Hackearemos el sistema y el generador Cuidado con Mati que vigilará alrededor En la cocina hay que buscar Un cerrojo que tenga seguridad Entre cajas del montón hay que encontrar Y así después el generador hay que apagar No debemos de parar aquí La libertad está tan cerca que la puedo ir Un generador más y nos largamos de aquí Pero primero la cabaña de yo sepa hay que ir Tenemos que abrir la puerta de metal Búscate, huevos, la llave hay que alcanzar Súbete a la furgo, ponte a disparar Destruye la torre y la energía se acabará ¡Vámonos ya! Tenemos que actuar No hay lugar seguro ya que resguardar Pisa el acelerador hacia la libertad La rebancha terminó, ya no nos pudiste ganar La salida a cruzar De la fábrica logramos escapar No hay enemigo que nos pueda alcanzar Mala suerte, Ross, pues nos pudimos escapar Atrapado estás Tú y tus amigos pronto el lado serán Debieron de pensarlo mucho mejor Los llevaré a todos a la sala de estación Tú no escaparás Ya se acabó el juego, me has hecho enojar Con mis propias manos te voy a aclamar De nada te servirá gritar Ponte a rezar Se escaparon de nuevo Pero esta vez será la última Mira niño, esto ya se terminó Te llevaré a la sala de extracción Voy a congelarte una última vez ya Y con un cincel te partiré por la habitad Te voy a enseñar Que mi fábrica no se viene a jugar Has tenido suerte para escapar Pero a tus amigos nos volveré a capturar Lo puedo jurar Ningún niño nunca se me escapará En la fábrica tu vida acabará Con mis manos tus burlas ahora voy a callar Jamás podrás huir de mí Jamás podrás salir de aquí Me voy Jamás Tenemos que actuar No hay lugar seguro ya que resguardar La revancha terminó y ganado yo Te has ganado un boleto a la sala de extracción Tenemos que actuar No hay lugar seguro ya que resguardar Escapemos del heladero del mal Pues no queremos que nos vuelva a congelar Brindas en mocosos ya no hay salvación La ventaja siempre la he tenido yo Es mi territorio yo tengo el control Siempre ha sido mi parque de diversión No escaparán Atrapado estás Ya se acabó el juego me has hecho enojar Con mis propias manos te voy a acampar De nada te servirá gritar Vamos a rezar La salida a cruzar De la fábrica logramos escapar Pero siento que algo se nos olvidó Debimos revisar la cámara de extracción Vamos a experimentar la cámara de extracción Gracias.